Sácame de aquí, yeah Ya veremos bien mañana Vienen a por mí, yeah A mí y yo en todas mis ganas Solo quiero sentir una noche entera Como antes sentado viendo las estrellas Y sentir, y sentir El agua fresca recorriendo por mi espalda Con mis miedos caminando por tu falda Toda tú, de la punta de lo que hice a la cabeza Toda tú, toda tú Toda tú, de la punta de lo que hice a la cabeza Toda tú, toda tú Perdiendo el tiempo, nunca tiempo Siempre atento, eh Tu corazón Siempre atento, eh Toda tú, de la punta de lo que hice a la cabeza Toda tú, toda tú Toda tú, de la punta de lo que hice a la cabeza Toda tú, toda tú Toda tú, de la punta de lo que hice a la cabeza Toda tú, toda tú Arbol imperio, pa' demostrarte lo que te quiero Pa' poder llevarte hasta el antigo empezando de cero Haciéndolo lento, poniendo todas las piezas de nuevo Donde quiera te espero Donde quiera te espero Donde quiera te espero Donde quiera te espero